Más hermoso que el sonreño Y dice que tiene frío Y sin duda que es tan güeros Anda y dile que el frío se calentará Porque de este pueblo ya no hay caridad Entra el niño y se calenta Y después de calentarlo Le pregunta la patrona ¿De qué patio queda el lado? El niño lo esconde diciendo la sé En madres del cielo y en tierra nací Más hermoso que el frío se calentará En mi alma con mi amor Patrona no quiero jamás Que mi cama es un rincón Que cama es el suelo desde que nací Hasta que mi muera de ser así La madre ha buscado al niño Por las calles y las platas Y a todos cuantos se enfrentará Por su hijo pregunta más Y en esa vez distancia sube los ojos Para que nos saluda con su desplandor Más hermoso que el frío se calentará 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 ¡Gracias!